El PRI sigue de pie. Ganamos en Hidalgo y en Coahuila. Demostramos que la confianza en el PRI gana espacios y nos mantiene fuerte como partido político. Estamos trabajando 24 horas los 7 días de la semana para darte resultados. En el PRI sabemos gobernar y lo hemos demostrado. Hoy es tiempo de seguirlo haciendo. Por las familias de México, estamos de regreso y vamos a volver a ganar. PRI, el partido de México.